A ver, para clarificar algunos temas, ¿nosotros estamos de acuerdo en que hay que comprar maquinarias? Sí, estamos de acuerdo en que hay que comprar maquinarias. ¿Por qué? Porque a tres años de gestión, y no quiere decir que sea toda la responsabilidad de esta gestión, nos encontramos que, por ejemplo, en higiene urbana, tenemos la mayoría de las maquinarias, los regaladores, las desmalezadoras, los montículos, están todos para dar de baja. ¿Necesitamos maquinarias? Sí. ¿Necesitamos renovar maquinarias en la zona rural? También. Bien, ¿necesitamos en Beruti? ¿Necesitamos el digitalizador de imágenes para 30 agosto? Sí. Pero todo esto tiene que ser seriamente presupuestado y visto. Pero, por otra parte, 2018 tiene en el presupuesto Fernández 46 millones 22.275 pesos para gastar en maquinaria. Nosotros decíamos, ¿por qué no los invirtió? ¿Por qué no los gastó durante este año? Porque, paralelamente a esto, la ciudadanía está diciendo que hay un deterioro en la calidad de la obra pública, que hay obras públicas que no se hacen, que hay servicios que no se prestan. Y, escuchando a Fernández, él reconoce en una declaración pública, por este medio precisamente, dice con precisión, tenemos afectado esta plata para maquinaria. Dice, pero nosotros, al pedir este crédito, lo sintetizo, esta maquinaria la podríamos pasar este dinero a gastos corrientes. Y el crédito que pidamos, lo invertimos a gasto social. Textualmente sale hoy en el comunicado. O sea, por inducción, Fernández pide los 30 millones para gasto social. Entonces, nosotros decimos, si él quiere invertir este dinero para gasto social, sería el primer punto, ¿por qué no llevó adelante algunas medidas que Unidad Ciudadana le propuso para gasto social? Y que las detallamos en el comunicado. Nosotros dijimos, ¿por qué no protestó por lo del fondo sojero que lo aprobamos? Que entre este año y el otro serían más o menos 24 millones, lo que precisamente estamos pidiendo. ¿Por qué no votaron algunas medidas de incentivo para comerciantes, para pymes, para comercio que propusimos este año? Un sinnúmero de medidas que nos permitía, o lo del alumbrado público, en febrero de este año, incluyó a todos los beneficiarios de tarifa social en el pago de alumbrado público. O sea, ¿por qué pide 30 millones si las medidas sociales no las tomó y tiene la plata para maquinaria? Esto no lo sabemos. Entonces, él dice, bueno, se han pedido otros créditos, sí, cómo no, se han pedido otros créditos. Nosotros hicimos un análisis de todos los créditos, o sea, especialmente en la época de Barracha. Han sido, por ejemplo, 1984, 85, 91, 97, se pidió para pavimentación y repavimentación. 1989 y 90, cuando se pudo poner el gas. 94 para la construcción de viviendas. Y 2009 y 2010 se adquirieron maquinarias, pero por la modalidad del ISI. O sea, había una locación y con la factibilidad de comprarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio, cuando pidió créditos, lo hizo con la intención de generar, y fíjense ustedes las etapas, generar trabajo para los que tenían mano de obra desocupada e incentivar el mercado local. En este caso, no. En este caso, se van a evaporar porque la plata para maquinaria está. ¿Qué vamos a hacer con los 30 millones? ¿Por qué no lleva adelante las medidas sociales? O sea, no entendemos. Así que va a estar bueno que este jueves el intendente se siente con nosotros y nos dé explicaciones. Yo creo que si fuera un crédito para la obra pública, si fuera un crédito para un leasing, para adquirir maquinaria, nosotros estamos totalmente de acuerdo y apoyamos responsablemente la gestión. En este caso, no sabemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nosotros?